Yo quiero presentar el grupo Danielito Robledo Ever Domínguez, fuerte aplauso para ellos Roberto Vega, quien les hable y ha cantado humildemente Y bueno, ya hace un tiempito que estamos encontrándolos en algún escenario Con estos dos caballeros, que ya ustedes bien lo conocen A Danielito Robledo, a Ever, sus condiciones En algún momento, dentro de lo que es la amistad Y estos cruces de estar en Peñas y en Peñas Me hacen una conversación y me hacen una invitación a estos chicos Que yo, muy agradecido a todo A CECO A incorporarme a este dúo Y bueno Es lo que está saliendo Es lo que estamos haciendo Arriba del escenario A ellos ya lo conocen La guitarra del alma con Roberto Vega Quien les cantó Vamos a seguir Y muchísimas gracias por los aplausos Aquellos vaguitos que están Por favor ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!